Yo la conocí bailando, ella fue mi primer amor Dinero yo tiendo en ella, pero llama su atención Juntos vienen cuatro a solas, solas mías y yo Y volando por su cuerpo, sus caderas movió Y sin perder el tiempo, que se acababa de ver Lento era su movimiento, que hoy me lo hicimos La forma que me hablaba, es lo que a mí me atrapaba Y al pasar el momento, no supe que esto me grabó Y al pasar el momento, no supe que esto me grabó Y al pasar el momento, no supe que esto me grabó